Bien, aquí con mis compañeros de INEA vamos a presentar un resumen de información relacionada con el tema de engorde de corderos pesados sobre pasturas sembradas y prácticamente estos trabajos se concentran digamos en el período de otoño invernal primaveral digamos donde ocurre la mayoría del engorde de los corderos del Uruguay la información que yo voy a usar fundamentalmente viene de trabajos propios de INEA asociados también con temas de las otras instituciones pero como están los principales actores acá yo me libero de ellos así que no preciso hacerlo y segundo, hay un proyecto importante que tuvimos con Central Lanero Uruguaya durante 3 años con 9 productores y yo voy a usar mucha información generada en los sistemas reales de producción de hecho tengo la suerte acá que el moderador resulta que fue uno de los 9 productores que estuvo ahí, su padre y su familia participando de eso de cualquier manera toda la información que yo voy a presentar hoy está en la serie técnica 205 Horacio que se llama la que están los corderos con un fondo de un trébol blanco que si lo agarrara Nicolás sería para Semillero después de engordar los corderos bien, dicho eso hay muchos factores que están incidiendo digamos a nivel de los sistemas de producción de carne ovina y particularmente del cordero pesado como los muestro acá yo me voy a concentrar en algunos de ellos pero evidentemente hay factores como la capacidad de carga la ganancia individual el momento de llegada del mercado porque está digamos segmentado el mercado en el tiempo y en la forma y en el tipo de producto que tenemos que hacer y hay algunos elementos que hacen a la calidad del producto y la compensación por la calidad del producto y también factores que hacen a la rentabilidad del propio negocio bien, dicho eso yo me voy a concentrar en opciones forrajeras la carga animal, el sistema de pastoreo el momento de la esquila previo al embarque del cordero el sistema de suplementación y asociaciones entre pasturas y animales yo no puedo resumir todo voy a tratar de hacer algunos casos resumo en cuadros, información no se preocupen, están en la publicación que está ahí afuera y si no, en algunos casos voy a tener agarrar algún ensayo en particular donde yo lo utilizo como base para discutir la información empecemos con alternativa forrajera durante prácticamente 10 años hemos estado trabajando con distintas opciones forrajeras que van desde praderas convencionales mejoramientos de campo cultivos anuales invernales los estivales que no voy a presentar sobre campo natural y mezcla de diferentes componentes yo voy a concentrar en alguno de ellos para poderlo mostrar esto serían los típicos mejoramientos de campo esto es en la zona de basalto una tesis que hicimos con dos estudiantes de agronomía utilicé, fueron varias cargas pero voy a utilizar una de ellas que es 10 corderos por hectárea y aquí ven un lotus corniculatus el lotus variedad Iñadraco el lotus Macu el lotus rincón y el trébol blanco acá ven un sistema de engorde de corderos que empieza con 25 kilos aproximadamente y aquí ven los pesos finales de estos corderos en un periodo que va desde fines de mayo hasta principios de septiembre y donde ven ganancias que en el peor de los casos son 158 gramos sobre rincón hasta llegar a niveles de productividad de 226 gramos por animal y por día sobre el trébol blanco y aquí ven el trébol blanco como la base 100 el que produjo mayor ganancia de peso y como pueden ver el rincón queda un 30% por debajo y después entre los dos lotus entre el Draco y el Macu anduvieron bastante parecidos y eso está asociado evidentemente a la productividad pero también al valor nutricional que tienen las distintas opciones de cualquiera gracias ...de una canal, ya gasté las pilas, ¿viste? Bien, bueno, esto para que tengan una idea del nivel de productividad que se puede lograr sobre estos mejoramientos, estamos hablando de niveles de productividad de peso vivo entre 130, que es la más baja en el rincón, hasta 200 kilos de peso vivo, más toda la lana que produce ese sistema, que por supuesto no corresponde solamente al cordero pesado, sino que viene ya también la que viene incluida en el cordero que entra en el sistema de envernada. De cualquier manera, como pueden ver, primer mensaje, los mejoramientos de campo realmente tienen un potencial de productividad muy interesante, inclusive con experiencias menos novedosas para la zona del basalto como puede ser un macú, cosa muy distinta acá en el este, donde ya está muy bien probado por la investigación y a los sistemas productivos. Otra cosa que me pareció importante mostrar es distintas opciones forrajeras con las cuales hemos trabajado, reygras, más trebo rojo, o trebo blanco, reygras, o trefolio en alexandrino, las combinaciones con trebo blanco y reygras y lotus, o holcus, achicori, trebo rojo, trebo blanco y lotus, corniculatus, o trebo blanco. Esto es en los ensayos donde mejor no fue, pueden ver claramente que es fácilmente superable las 200 gramos por animal y por día. Ahora me van a preguntar cómo se logra esto. Primero, una de las cosas que hemos visto a niveles de diferencias entre los sistemas de producción comercial y la investigación, fundamentalmente vemos en el sector pasturas que los niveles de fertilización que usan los productores están por debajo de lo recomendado, eso lo vimos en Invernadas Ovina y lo hemos comprobado también en Invernadas Vacunas, y el sistema de pastoreo tampoco es el ideal para el manejo en particular de algunas especies donde tenemos que cuidar mucho la frecuencia y la intensidad de pastoreo. De cualquier manera, cuando uno está en una ganancia de 200 gramos, como pueden ver, esta es una distribución que a los genetistas les encanta, porque quiere decir que hay una alta variabilidad, estos son un resumen de los ensayos, y como pueden ver ahí, dentro de ese lote de animales, hay animales que realmente se despejan del resto, y bueno, hay otros que están por debajo de la media. Pero bueno, existe potencial para explorar. Y esto es un poco resumen de, no sé cuántos ensayos, pero debe haber fácil, 30 ensayos, donde pueden ver distintas opciones forrajeras y más o menos las recomendaciones después de muchos años de trabajo. Acá están los cultivos anuales invernales, ya sean puras o en mezclas, podemos decir que manejar 20 a 25 corderos por hectárea es posible perfectamente manejar ganancia individual entre 150 y 170 gramos. Después, en pradera de ciclo corto, que son, llamémosle, anuales invernales más leguminosas, por supuesto la carga baja, pero se logran iguales o mejores ganancias frente a las invernales, olas. Y después, pradera de ciclo largo de 2 a 3 años de vida, donde puede entrar una gramínea perenne con leguminosas, las cargas son menores, evidentemente, particularmente en este momento del año, y los niveles de ganancia andan entre 130 y 180 gramos. Y después, vendría a ser el caso particular de los verdeos invernales sobre rastrojos de arroz, el caso reygras, esto también, tienen 3 o 4 ensayos arriba. Y bueno, a pesar de eso, de ser cargas tan baja, cierran mucho dentro del sistema de producción y se logran ganancias más que aceptables. Cuando hago esto es siempre sin suplementación. Bien, impacto de la carga animal. Voy a tomar algunos ejemplos para mostrarnos dónde podemos estar posicionados. Este es un mejoramiento de campo, la misma tesis, lo único que hacía mención de iglesias y ramos, y como pueden ver, el impacto lógico que se logra por el aumento de la densidad animal por unidad de superficie, un menor consumo individual, una menor ganancia individual. De cualquier manera, se puede manejar en pasturas muy bien fertilizadas, como puede ser este caso, manejar 12 corderos por hectárea y lograr altísimas productividades, como ya lo mostré, y muy buenas ganancias individuales y muy buenos grados de determinación. Y canales pesadas y buen nivel de cobertura de grasa en las canales. Y aquí pueden ver los niveles de productividad en un mejoramiento de campo de casi 200 kilos de peso vivo más la lana a 12 corderos por hectárea. Bien, en otro caso, ya con praderas cultivadas, las exploramos un poquito más. Y ya estamos hablando de niveles de productividad con trevo blanco, lotus y reygras, entre 300 y 400 kilos de peso vivo por hectárea con ganancias tan interesantes como estas. Bien, y acá está un poco resumen, nuevamente de lo que estamos hablando y los potenciales de producción que se logran, los pesos finales, las ganancias, las cargas que se pueden manejar y los días que llevan los engordes. ¿Por qué hacemos esto? Es porque todos sabemos que tenemos, digamos, zonas agroecológicas bastante distintas. Aquí son cuatro zonas agroecológicas, litoral oeste, cristalino del centro, cristalino del este. Estamos hablando también de la zona de basalto y de arenisca, así que son cinco. Por lo tanto, lo bueno y la buena noticia es que tenemos una cantidad de opciones forrajeras que se adaptan más o menos en cada una de las regiones agroecológicas, pero todas ellas permiten altos niveles de productividad con la categoría cordero pesado y lo tenemos bien, digamos, caracterizado. Sistema de pastoreo. Esta es una pregunta siempre típica. ¿Cuánto es el impacto del sistema de pastoreo en los sistemas de invernada de corderos desde alternativas de 15 días de ocupación a 15 días de descanso en rotativos cada 10 días de cambio de parcela semanal o inclusive diario o sistemas bien extensivos de pastoreo continuo? Bien, es importante tener en cuenta esto porque hace a la frecuencia de foliación que tenemos ver un pastoreo rotativo con respecto al continuo. También hace al nivel de producción y de utilización del forraje que tenemos. También hace a la capacidad de que el animal haga una selección dentro de los componentes verdes o secos y dentro de los verdes entre la hoja y el tallo y qué implicancia tiene eso en la productividad animal y a su vez, por supuesto, podría pensarse que una mala utilización en un momento inadecuado puede generar problemas de persistencia a nivel de la pradera. Y también el sistema de pastoreo también debería tratar de promover aquellos componentes que tienen mayor valor nutritivo que son los componentes verdes y particularmente la hoja. Bien, y el descanso es parte de generar una mayor capacidad de rebrote y recuperación. Sin embargo, lo que nos han mostrado los ensayos del punto de vista de producción animal, normalmente es que los sistemas de producción de engorde de corderos, tal cual los concebimos hoy, el impacto del sistema de pastoreo tiene un nivel de impacto en un periodo tan corto de tres a cuatro meses bastante relativo. Pensado del punto de vista de la producción animal y no tanto del punto de vista de la pastura. Ejemplo de ello es, como pueden ver, un sistema de pastoreo continuo, este es el caso de un trifolio, un repens, un trevo blanco, un lotus y un reirás con 18 corderos por hectárea, otra tesis, en este caso de Camesasca, y como pueden ver, los niveles de ganancia fueron más que interesantes y no vimos grandes impactos por utilizar un sistema de pastoreo continuo versus uno más racional. Lo que sí, esto no es la apología contra el sistema de pastoreo controlado, sino lo que queremos decir es que no hay la necesidad de manejarse como si estuviéramos manejando una vaca lechera en un periodo de engorde que es tan solo tres a cuatro meses y en un periodo, ojo, me estoy ubicando, fundamentalmente estamos saliendo del otoño, estamos en pleno invierno y agarramos parte de la primavera. Entonces piensen también desde el punto de vista de las plantas y eso tiene lógica lo que está pasando. Bien, dicho eso, también otra cosa importante que nunca decimos en este tipo de ensayos, que si uno piensa cómo diseña el sistema de engorde de pastoreo, normalmente tenemos entre dos meses y tres meses que deberíamos haber cerrado la pastura, debería haber acumulado entre 1.500, 1.800 kilos de materia seca, que eso depende qué tipo de forraje sea, pero anda entre 10 a 15 centímetros de altura para empezar a armar un frente verde para lo que vendrá en el resto del sistema de engorde. Por lo tanto, a veces nosotros hacemos referencia a la productividad en los tres, cuatro meses, pero también es cierto que si hacemos bien las cosas, es un poco diluido en el tiempo que utilizamos la pastura. Y ahora me encantaría saber qué pasó. Bien, bárbaro. Ah, está entrando gente por allá. Bien. Dicho eso, bueno, como pueden ver no cambió tampoco la producción por hectárea, tanto de lana como de carne. Así que normalmente lo que sí a veces nos preocupa es el mal manejo por el exceso de pastoreo y promover una pastura de mala calidad por no haberle embocado en la correcta carga. Y muchas veces vemos que no hay una buena presupuestación forrajera en las distintas opciones que estamos utilizando y ni que hablar cuando vamos al potrero vemos el estado de situación, el número de plantas que tenemos, la capacidad productiva de esa pastura en particular y estamos diseñando un sistema de engorde que capaz lleva más o menos corderos por hectárea y bueno, ahí hay que estar pensando y utilizando. Otro tema que nos interesó fue discutir en qué momento hacer la esquila previo al embarque. Tiene implicancias productivas, tiene implicancias sanitarias y tiene implicancias comerciales. Bien, hay tres o cuatro tesis que evalúan desde el día uno, llamémosle uno, es el día previo a subir, a embarcar los animales, cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, sesenta y hasta cien días. Bien, ¿por qué es importante el efecto de la esquila? Porque generalmente al principio genera un problema de disminución del consumo, dura muy poco, es un estrés que se genera, pero rápidamente uno ve que la información internacional nos mostraba que hay un pico de consumo de casi cuarenta, sesenta por ciento al mes y luego hay una reducción gradual, eso es lo que nos mostraba la bibliografía internacional. Y la duración y la magnitud es inversamente proporcional a la temperatura que existe en ese momento. Y existen, por supuesto, variaciones individuales muy importantes. Y bueno, ese era otro dato de la investigación previo a que empezáramos esta línea de trabajo. Y acá voy a mostrar algunos de los trabajos nomás. Esto es un sistema de engorde de corderos de una pastura dominada de Trebol Blanco donde hicimos una esquila un día previo al embarque de los animales y otra a los cuarenta días previo al embarque. Y lo que vimos si repartimos un poquito en dos periodos en el día 14 posterior a la esquila y en el día 26 vemos que se empieza a corroborar lo que decía la bibliografía internacional hay diferencias a favor de los animales esquilados en las ganancias de peso vivo como pueden ver ocurre ese mayor consumo el estrés se mueve con las hormonas tiroideas etcétera y bueno hay un aumento de consumo y también en este caso nosotros no lo medimos pero también hay mejor eficiencia en el uso de ese alimento para convertirlo en este caso en músculo y o y o grasa pero después se va diluyendo lo importante de esto es que llegamos a en un periodo de cuarenta días a lograr entre los distintos ensayos entre veinte a treinta por ciento de diferencia en ganancia de peso vivo en un sistema de invernada de esto depende el nivel de ganancia que esté logrando hablamos de dos kilos ahora la otra parte van a preguntar cuánto perdemos de lana perdemos más o menos entre cuatrocientos y seiscientos gramos en un cordero pesado que pesa pesa cercano a los cuarenta y dos cuarenta y tres kilos entonces la la decisión de cuánto gano económicamente o no va a depender de cuánto valoro yo la lana que está arriba y el peso del animal pero la información está es lo mismo para un merino que para una raza no lanera no es lo mismo para un córreda que para un merino no ahí la decisión la toman ustedes lo importante es que la información está para tomar la decisión otra cosa de ventaja es el tema de la esquila más temprana estos son compaines que van desde un centímetro un centímetro y medio corresponde también con las recomendaciones que nos da la la industria frigorífica en cuanto al momento previo de la esquila es otra ventaja y también hay que hablar los potenciales contaminación que podríamos hacer por tener mucha lana a nivel de la planta frigorífica o sea que esa es otra ventaja de una esquila más temprana bien estos son con forraje de rechazo de 1700 a 1800 kilos que son 9 a 10 centímetros de altura esto ya se lo dije y ahora la otra es esto es otro sistema donde mostramos el efecto que tiene el sistema con la carga mayor de 30 corderos por hectárea y 18 corderos por hectárea acá si ven cuando comparamos 18 corderos por hectárea que es el amarillo con esquila y el 18 sin esquila es la diferencia que les comenté más o menos que se corroba con otra tesis de Avero y de González y en otro sistema donde hay ya 30 corderos por hectárea con esquila y sin esquila la diferencia se achica por lo tanto si realmente queremos capitalizar el efecto de la esquila tenemos que tener niveles de consumo que realmente potencialicen ese efecto de consumo que estamos buscando evidentemente si tenemos 2 a 3 centímetros de altura en la etapa final no creo que haya mucho para comer por lo tanto el impacto de la esquila más temprana se relativiza bien suplementación bueno sobre suplementación se ha trabajado con todo tipo de fuentes de digamos de suplementos de los energéticos los proteicos y las raciones balanceadas sobre pastura yo voy a tomar algunos ejemplos nomás esto es un sistema de suplementación con 32 corderos por hectárea con avenas y reigrasmas un grano de cebada aplastado al 0,6% del peso vivo esta otra tesis y bueno como pueden ver se logran impactos a favor de los sistemas con suplementación y como pueden ver es un valor relativo de un 18% y siempre lo hemos visto también mejoramos el nivel de terminación de esos animales por el efecto de incorporar el suplemento y eso tiene impacto a nivel del peso de la canal impacto también al nivel de la canal que está más engrasada la eficiencia de conversión acá no es muy buena es de necesito 15 kilos de ración base seca para producir un kilo extra por suplementar entonces eso nos lleva a seguir mirando donde se estarían dando las mejores situaciones para suplementar ahora vamos a hablar de eso este es otro ensayo donde usamos una pradera de trevo blanco y regrasi y lotus acá usamos grano de maíz partido al 1% del peso vivo con 24 corderos por hectárea y acá la diferencia fue solamente 7% sin embargo a veces se nos escapa un poquito algunas cosas como por estas que puede ser la proporción de canales que estén por encima de los 16.4 kilos de peso vivo si hay una grilla en el cual yo quiero colocar mis canales donde obtengo la mayor peso digamos la mayor proporción de animales que caen con el peso de canal deseable yo estoy buscando premios la suplementación puede jugar un partido importante que quiero decir esto que ojo cuando uso solo la eficiencia de conversión como el único indicador para ver que ganancia extra voy a tener por el hecho de suplementar este es otro ensayo hecho en febrero a junio entrebo rojo bajo riego con suplementación con grano de maíz al 1% del peso vivo con 20 corderos por hectárea y acá pueden ver los niveles de ganancia que realmente fueron un 36% por encima con suplementación y como pueden ver afecta todos los elementos como el área del ojo del bife el peso de la canal fría el grado de terminación del animal el peso de los cortes valiosos la pierna sin hueso o el french rack o sea que tiene un impacto adicional digamos dicho eso voy a pasar así lo hablamos eficiencia de conversión ya se los dije que es un factor importante a tener en cuenta cuando uno decide suplementar dentro de un sistema de alta producción sobre base de pastura sembrada pero como les dije hace un segundo no es el único factor a tener en cuenta ya que el nivel de suplementación permite aumentar la capacidad de carga del sistema segundo permite aumentar el grado de terminación de los animales y tercero también permite que tengamos animales que entren en la grilla donde se premian aquellas canales más pesadas bueno dicho eso jugué un poquito con los números este es más o menos el precio kilo de peso vivo hoy del cordero pesado y el nivel distintos precios de suplementos y bueno a donde deberían ser las eficiencias de conversión para empatar la plata después de muchos años de investigación puedo decir lo siguiente todos estos ensayos y normalmente la mayoría de los ensayos que yo mostré acá siempre es la suplementación en todo ese periodo de 3 a 4 meses ahora si tomo en el momento donde empieza a restringirse el nivel de aporte de la pastura porque estoy manejando cargas tan altas ahí es donde empezamos a ver la lógica de suplementar ejemplo de ello son cuando manejamos verdeos invernales tanto sea regras como la avena o mejor dicho la combinación de ambos que es lo que mejor nos ha dado y pasamos 30 corderos por hectárea y entra la suplementación incluida la adaptación a la suplementación en los últimos 40 días de invernada hemos logrado eficiencia de conversión cercanas al 5 o al 6 a 1 entonces no hay necesidad de suplementar durante todo el periodo sino que puede ser perfectamente hacia el final y lograr el uso eficiente de ese suplemento cuando realmente uno lo necesita eso significaría en un sistema de invernada sobre pasturas digamos verdeos invernales estaríamos hablando que esa respuesta se daría aproximadamente entre los 4 a 8 centímetros de altura de ese tipo de pastura lo mismo encontramos para pasturas dominadas por leguminosas pero con niveles de altura menores que van de 3 a 6 centímetros de altura ahí es donde logramos esas eficiencias de conversión de 5 a 6 a 1 bárbaro bien otra cosa importante es que tenemos relaciones entre pasturas y entre pasturas y corderos y corderos aquí hay un trabajo de Ayala que muestra para un mejoramiento de campo de blanco reirás y lotus distintas alturas de forraje y kilos de materia seca para aquellos que tengan pereza de cortar pasto o tengan tanto animales por hectárea o distinta área hoy tenemos la herramienta de solamente tener una regla y poder estimar con un nivel bastante interesante nosotros acabamos de publicar 30 asociaciones de distinto tipo de combinaciones de forrajeras y la mayoría de ellos tienen un nivel de precisión de mediano a alto lo cual nos da cierta tranquilidad de que podamos usar la altura de forraje como algo bien práctico para tomar decisiones en el manejo de la pastura y decir cuántos kilos de forraje tengo y cómo lo puedo manejar no todas las pasturas son lo mismo esto que ven verde es la cantidad de forraje verde y de restos secos que hay en una pastura desde abajo hasta arriba estas son distintas cargas lo importante de esto es que por supuesto no es lo mismo un frente de forraje que tenga 10 centímetros de altura donde está lleno de material muerto y el material muerto llega hasta allá arriba y el animal está obligado a cosechar también restos muertos que tienen el valor de una cartulina para el rumen de los animales y no tiene valor o sea que también con la altura no arreglamos todo sino es un criterio más y después hemos hecho distintas asociaciones entre la altura tanto para reygras como para lotus corniculatus o trevo blanco donde tenemos asociaciones bastante interesantes para la altura del forraje y la expectativa de ganancia de peso vivo ejemplo de esto es un reygras cuando tenemos altura de remanente de aproximadamente 10 centímetros de altura podemos perfectamente estar con ganancias por encima de los 150 gramos después cuando empezamos con alturas de remanente mayores nos encontramos que tenemos una composición de pastura distinta y donde ya hay restos secos o estamos obligando a comer a los animales una pastura que no es de tan buena calidad dicho eso vamos a los impactos los impactos de la carga y el peso vivo como pueden ver cuanto más corderos por hectárea producimos más kilos de peso vivo por hectárea y cuanto más carga tenemos también producimos más lana es cierto toda esa lana no es nuestra sino que también viene del cordero que nosotros producimos que le compramos a otro lo importante era para nosotros era que cuáles de todos esos factores explicaba más la productividad por hectárea y esto es un modelo sofisticado que muestra que la carga animal está explicando prácticamente casi toda la variación en la productividad por hectárea dicho eso también trabajamos si la carga por hectárea o los kilos de producción vivo estaban asociados a la carga por hectárea queríamos ver si esto es sistema de producción estos nuevos productores tres años siete mil corderos envernados aquí pueden ver que en un rango importante vemos que a pesar de que la mitad de la explicación viene por el lado de la carga podemos explicar el mayor margen bruto que tuvieron en los productores hay datos de bufa que espero que lo presenten son bastante coincidentes con esto me acabo de olvidar de una serie de factores que hay que tener en cuenta que lo podemos charlar después genética género el efecto del otoño el agua el tamaño del lote la sanidad origen de los animales el seguimiento y los recursos humanos que tenemos para manejar en ese sistema de engorde no los voy a tocar porque no me da consideraciones finales global la carga animal juega un papel fundamental y la opción forrajera en estos sistemas de producción y depende el momento y el lugar los concentrados y los granos si quisiera destacar el tema de la sanidad animal cuando la sanidad animal no es bien atendida hay desastre 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 en serio ejemplo clostridiosis los que conocen este sistema saben que es así bien creo que tenemos distintas propuestas tecnológicas que permiten aumentar la productividad individual y la capacidad de carga de los sistemas creo que para las principales regiones agroecológicas del país vemos que ellas permiten llegar con el producto en tiempo y forma la altura de forraje la que acabamos de presentar como una herramienta positiva fácil de usar de bajo costo práctica que nos ayuda hablamos un poco en el cual se dan las situaciones donde el uso del suplemento puede jugar un papel importante no es en todos los lugares el beneficio de la esquila está de acuerdo a un contexto adecuado que se lo acabo de dar en términos de disponibilidad de forraje etcétera y evidentemente hay una cantidad de factores que están haciendo al diseñar el sistema de producción de cómo lo manejo y cómo llego en tiempo y forma al mercado de los corderos pesados lo importante de esto es que yo lo dejé pero el sistema de engorde de cordero pesado se puede combinar y capaz que me faltó alguna todavía con tantas opciones como puede ser el doble engorde de corderos pesados o super pesados que ahora está pasando a tener una mayor vigencia también puede ser asociarlo a la recría o engorde vacuno o a la producción de corderos pesados pero mejorar la recría para el siguiente engorde de corderos pesados o inclusive un cordero precoz el cordero pesado más la semilla fina o el cordero pesado más una agricultura de secano o bajo riego bien evidentemente después que uno resume todas las ventajas que tiene el sistema de engorde de corderos pesados es algo que la mayoría de la gente coincide que es una de las herramientas digamos con mayor impacto productivo y económico per se por lo menos esa parte de la producción ovina por todas estas ventajas que traté de resumir ahí muchas gracias aplausos aplausos Gracias.